¡Suscríbete al canal! 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 El juego del calamar. Seul. 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 Goblin. Go. 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 Goblin. 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 2 minutos. Marte. Magne. 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 Tren. A. Busán. Trena a busán. 30 segundos. Tren. 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 Trena. B. B. 20 segundos. Mo. Puedes pasar. Paso. Siguiente. Opa. Tren. 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 Cambio de ritmo. Muy bien, para este video ya les vamos a poner 3, 4 canciones que van a tener que bailar, pero va a tener algunas variaciones en ritmo y velocidad. ¡Ah! ¡Ay no! Tren. 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 Jeàng. widées. Tren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Reto libre! Dos muertos de plancha, chicas. ¡Sofi! 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 ¡Nada! ¡En serio! ¡Sofi! ¡Me voy a dar un cringe! ¡Sofi! ¡L 감사합니다! ¡G chica! ¿Estoy House? de juicio, ¿no? ¡Ya sé! ¡Face Challenge! Así a nuestras cámaras van a imitar el emoji que les toque cuando vayan pasando. A ver. Son las peores de un beso. ¡Face Challenge! ¡Face Challenge! ¡Ay no! ¡No me acuerdo! ¡Face Challenge! ¡Bailarina! ¡Y este, los cuatro! ¡Así de aquí! ¡Bien! ¡Esa es la buena! ¿Esa es la buena? ¿Cuál es? ¡Está mal! Tienen esos brazos, ya sé. ¡Sí, güey! ¡No la vas a atingar! ¡Ya prefiero que no tengas! ¿Qué equipo? ¡Lider! ¡Lider! ¡Con la mente del juego! ¡Mafia son! Les vamos a dar a los lindes unos audífonos a cada uno de ustedes para que pongan música, la que ustedes quieran. Pero uno de ellos, ustedes eligen quién no va a estar escuchando música. Ustedes les pueden preguntar o decir que hagan algo para asegurarse o averiguar quién de ellos es el que no está escuchando música en sus audífonos. A ver, baila tu canción. ¡Cántala! 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 Sigue cantando. ¡Tararealo! Canta tu canción, Juanchi. ¡Cántalo! Suena... ¡Cántala! ¡Cántala! ¡Bien con letra! ¡Bailala! ¡No me la sé! ¡No me la sé! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Gratillas! ¡Gratis! ¿Eres tu la impostora? ¡Funky! ¡Funky! ¿Segunda opción? ¿Quién era? ¡Funky! Juan Carlos, ¿eres tu la impostora? ¡Sí! Este es el reto especial para las robas porque hasta ahorita no ha sido... ¡One second challenge! Les vamos a poner una canción durante un segundo y tienen que avisar cuál es. Luna, yo no voy a bailar. ¡Luna, yo no voy a bailar! ¡Luna, yo no voy a bailar! ¡Wow, un precio! ¡Crazy! ¡Ay! ¿Eso es un segundo? ¡Ay! ¡Qué campan! ¡Qué campan! ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡Eh! ¡Lopso! ¡La criminal! ¡La criminal! ¡Es criminal! ¡No, no, no! ¡DXD! ¡DXD! ¡No se llama así! ¡DXD! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡EITIS! ¡Es EITIS! ¡Ah! ¡EITIS! 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 ¿Sabes, último vasco? ¡Aaah! ¡Diño, chau! ¡Diño, chau! ¡Diño, chau! ¡Diño, chau! ¡Loba tramposa! ¡Loba tramposa! ¿Qué dice Pati? ¿Qué pasa de aquí? ¡No es todo innecesario! Cada uno de los miembros del equipo de los linchas tiene que mostrarnos ante la cámara un talento innecesario que sepan hacer. Hola, nosotros somos Prismater. ¿Para hacer? ¡Diño, chau! Se están recuperando. ¡Diccionario coreano! Cuidamos uno de ustedes en orden. Tienen que decir al menos una palabra coreana hasta formar 20. El más débil aquí es Juanky. ¿Saben qué? ¿Sesangé? ¿Chincha? ¿Juanqui? No, japonés. No, japonés. No, japonés. ¿En serio? Chomal. 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 ¿Será que las dudas van a remontar? ¡Ahhh! 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 Azul. El más débil aquí. Sígujanos. ¡Ahhh! ¡Nócí! ¡¿Ahhh? Vi Organizamos la película ¡Ar disciple! ¡Suscríbete! 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 ¡No parpadees! Gente de los 4 tiene que sumar 40 segundos viendo a nuestra cámara sin parpadear. 3, 2, 1, tiempo. ¿Ya 40? ¡Suscríbete! 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 Tenemos a un equipo ganador. Es el equipo de Los Lirises. ¡Nos las historias son mías! Aquí ya tenemos nuestros primeros invitados en Prismati. y muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Les vamos a mandar su regalo vía con regalo, les va a llegar en nuestros próximos 2 días. Viaja a Corea. Patrocinado por Sokko. Ah, pues también queremos invitarlos a que vayan a ver su canal, sus covers, sus video reacciones, todo lo que hace Prismatica y Gustave, DSMD. D. 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 Por aquí van a subir todos sus canales para que vayan a checar a H&D y el SMD, vayan a darles mucho amor a sus covers porque también ahí hacen cosas muy chidas. Entonces, muchas gracias a ustedes chicos. Gracias a ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal, denle like si les gustó este video y a qué más. No les gustaría jugar aquí en Skate Punk. No olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Silencio! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!